Esta y Art Puzzle son las dos mejores ferias y es muy bueno para Miami porque tenemos a todo el mundo, que viene de todas partes, de Europa, de Latinoamérica, a Miami esta semana para comprar arte. Nos pone en un nivel muy alto en Miami, que es muy importante para el desarrollo de la ciudad. ¿Qué es lo que más le gusta de Miami en cuanto al arte? Yo creo que es el modernismo que tiene. El arte contemporáneo es un arte lleno de ideas nuevas, de pintores frescos y es muy importante que ellos puedan expresarse y aquí es el sitio más indicado. Art Puzzle va a seguir todos los años. Sí. Esta feria también. El museo, ¿cuáles planes tiene? Seguirá todos los años y más fuerte todos los años. Muchas gracias, muy amable.